Bueno pues bienvenidos a un vídeo más Tenemos llegando a la casa Don Juanito Pero vamos a saludar a Don Juanito Buenas tardes Don Juanito Buenas tardes Esas manos que fuertes ven Que tal Don Juan de Dios Ahora ya estoy mal mejor Ya le pasó casi Ya me esta pasando el accidente Un accidente Un accidente de pollo No es un accidente de gente Si Que bueno Juanito Ay Dios mio Que alegría estar acá de vuelta con Don Juan de Dios Y Hoy si ya tiene aliento de Emil Ahora si ya sé Ya Bendito Dios Hoy se va a tener que dejar peloncito Igual a Samuel Samuel Puro cuco eh Estaba viendo ya Al Hugo Si Se quito bien Bien quitadito Es para no pagar seguido Que mucho calor No hombre Tal vez es un reto Que le puso Blanquita Tal vez no cumplieron algo Y le dijo Si no cumplen Te quitas el pelo A la rata Ah no El fue Jajaja Después Bueno Juanito Le traigo una buena noticia Noticia de última hora Última hora Vaya Juanito Vaya Juanito Don Juanito Tiene que irse a la peluquería De inmediato A la resurradora De inmediato Y el Carat Wash Bien bañadito Porque los suscriptores Quieren verlo Bien guapo Y elegante Que bueno Ha sido bonito Pues La alegría más importante Es que ya está mejor Si Por la gracia de nuestro señor Si ya estoy Ahora si ya me siento mejor Ya Que bueno Yo quede primero Ay Paga Si Porque veníamos pensando Con Mari Que Que si estaba igual O peor Lo íbamos a llevar A ver Que le daban Pero En vista De que ya está mejor Pues que alegría Va a escuchar eso Bendito Dios Por que lo hacían De la hambre ya Que bueno Eso le dice a la jefa Mi amor Dame ahí ese almuerzo Jajaja No hay jefa No hay jefa Ah Ah bueno Juanito Si Y cuénteme Ya le Ya le encontró Solución A los El tema de los perritos Pues Fíjese que Yo Quería poner esa malla Pero Me dijo la ébile Que No va a tener vista La casa Ah Entonces Me dijo ella Que usted tiene láminas Tiradas En su casa Ay Dios Pero son láminas viejas Creo que se mira mejor La malla aquella Que la lámina Si mamá No igual Como él le dice Que la malla No da buen talle Y la lámina Que está viejita Igual No Yo digo que no es que De buen talle Sabiendo poner las cosas Funciona Y como no la voy a poner alta Exacto Exacto No que Una altura Si pues una altura De una vara de alto Si fue Si Tal vez solo sería hasta Don Juanito Aquí el cuadrito No yo todo Aquí quería cerrar Porque Primeramente Dios Voy a comprarme mis pollitos Voy a comprarme mis pollitos Acabamos de matar tres que compre con el pizza que me llevo No No porque los pollos si le van a popear todo Tengo que lavar acá rato Lo duro Si No muchos lo creen Mira aquí Oh my God Permiso Don Juanito Ahí estoy yo Cada rato Sacando el popo Ah Pues Don Juanito Ahí Perdón Ahí Huele muy feo Usted Yo lo siento Fija usted Yo lo sé Como ella duerme aquí Por eso O sea que como usted vive ahí Con los perros Ya se le penetró Si Mire que mosquero Eso es lo que no me gusta Porque no puede dejar uno una comida de zapache Ahí se amontona Tenga mucho cuidado Eso lo puede mandar hasta la tumba Si no se cuide Porque ese mosquero Se le van a parar en su comida Usted se va a comer la comida Y se va a meter un montón de parásitos al estómago Es cierto Están bonitos que están Que podemos hacer con esos perritos Para sacarlos de ahí Bueno Tal vez los voy a de Ya en estos días Ah Ahora mi hija ¿Cuántos meses tiene? ¿O no tiene 10 meses? ¿Pueden pasar? Si Esto es una manada de tigres ¿Para la semana santa una fiel? ¿Para la semana santa una fiel? ¿Para la semana santa una fiel? ¿Una fiel? ¿Para la semana santa una fiel? Pero no O sea Eso no va a molestar a ustedes ¿Cuántos meses? Ay, veate para mi amor Hay dos Hay uno allá Tres Cuatro, cinco, seis, siete ocho Vaya a enfocar a los mosquitos como están ¿Hay más? Sí, allá adentro. Ahí hay más. Pero muchas moscas de ajo. Sí. Pero son los perritos. Sí. Porque siempre hemos venido y no ha habido moscas. No ha habido. Yo no aguanto estar aquí. Mucho miedo. Eso es lo que vamos a enfermar a él. Yo duermo ahí tranquilo. Yo sé que los perritos son bonitos y todo, pero... Muchos. Muchos. Y aquí como que... Ahora le dije a un muchacho porque él me dijo. Por aquí andaba su chucha noche, me dijo. Allá donde venden. Dice. Ah, bueno. Le dije. Cierto. Le dije. Ahí le encargo un perrito. Le vendo todo. Le dije. ¿Cuánto quiere por todo? Cien. Ah, le voy a decir a mi hermano. Porque a él le encantan los perritos. Cien por un perrito o por todo? Por todo. Estando barato. Sí pues. ¿Qué? Barato. No, pero yo creo que así todavía no se logra, digo yo. No. No porque se va con toda la chucha. Ah, a vender la chucha también. Sí pues. La venden también para que lo mantenga ellos. Sí. No hombre. Pues los perritos no se dicen nada tan chulos. El problema es que no pueden estar junto con usted. No pues. Porque ellos popean allá. Sí y tengo que estar ahí horas de la noche. Sí. ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Y si? ¿Qué se puede hacer? Ahora le voy a decir a ellos. A las tías. Que si me da permiso. Eso le voy a decir yo. Si le dan permiso. Si le dan permiso. Si le damos una cosa. Hable. Si le dan chance allá. Y si le cobran nosotros le vamos a pagar ahí. Vale. A ver un par. Eso sí. Nos tenemos que comprometer a dejar bien lavado ese cuarto. Ah, sí. Cuando los perritos se vayan. Yo hago un costo de la Evelyn. ¿Cuándo me da la respuesta? En la Evelyn está. Evelyn ven. Sí. Y Karen me está haciendo. Oh, ya no. Yo quiero tener una ayuda de mil quetzales. Venga. Ahí sí, ya voy. ¿Por qué me dicen Karen pues? Para la guerra. No que para la guerra. Con mi hijo mío no se escapa. Nada. No, es que estamos hablando de... De verdad que ahí no se puede. No puede. Decía yo, ¿por qué no hablan con su tía? Que nos alquilen un cuartito de ese. Para que los perritos estén ahí. Muy bien. Y ya que nos diga cuánto nos cobra. Cuando ya se desocupa el cuartito, pues entonces se lava bien. Ahí se desinfecta. Porque mire ahí donde están. Van a enfermar a Don Juanito. Ya lo enfermaron ya. Yo creo que... A veces no de eso me dependió la gripe. Porque yo... Porque alérgicos los chuchos. Porque yo desde el tiempo que tengo de conocerlos, nunca los he visto enfermos. Yo creo. Para que mire hoy. Sí. Sí. Y lo peor es que yo lo miro muy sucio. Usted también. Sí. Hay que echar una bañadita. Oye Juanito. Está venido el molde también. No, pero igual. Aunque venga de donde venga, pero uno tiene que mantenerse ahí. Para evitar enfermedades. Sí, pues. Recuerde que allá. Lo está viendo hermano Tony Durán en una gran tele. Y toda la gente que lo mira. Sí, pues. Lo van a ver así. Van a decir Pablo. Que pasa. Es cierto. Queremos ver a Don Juanito. Va a decir Señor Sarita. Queremos ver a Don Juanito. Y ahorita Saravito quiere ver siempre limpio. Porque ya está pagando lavado. Así como esta ropa la tenía ayer. Si no estoy mal. Sí, ayer. Vale. Usted la tenía que quitar. Todavía se la está pagando a Doris. Sí. Vale. Entonces usted diga. Doris, aquí está la mudada sucia. Yo me voy a cambiar. Porque si no entre más tiempo. Usted tiene esa ropa. Le va a costar más a ella. La suciedad. Bien. Bien. Es que joder. Jajaja. Jajaja. Por tanto rato voy a Martín. Vaya. A ver. Que díseme ahí. Le aviso. Bueno. Ya le voy a encontrar. Exacto. Bien. Le voy al privilegio a mi mujer. Jajaja. Mi mujer. Jajaja. De parte de una familia muy especial. Que lo quieren mucho. Pero no quieren verlo así en verbo. Cuéntale. Cuéntale ahí tú mi amor. Bueno. Queremos saludar aquí. A la familia de hermana Lidia. Y al hermano Julio. Que Dios nos los bendiga. Y a su hija Alma. Muy bien. Bendice el hermano Julio. Ella me decía. Mari. Quiero que me haga el favor de entregarle esto a don Juanito. Y pues aquí con mucho gusto nosotros lo hacemos como usted nos dijo. Gracias. Así que don Juanito. Este dinero pues. Eh. Que les sirva para. Para su uso. Gracias. Córmese. Sí. Quítese el pelo. Ahora sí hay para quitarme el pelo. Sí mire. Sí. Y pues aquí están 300 que sabes que le han mandado a él. Muchas gracias. Sí. A montar el tuchuco. Báñese bien. Ah no va porque tiene ya cuando se le quita el pelo. Sí pues. Y ya cuando vamos a volver a venir a verlo. Tiene que estar diferente don Juanito. Ajá. Está bueno. Bueno. Ahí vi que le quiere decir a él. Ah muchas gracias por. Por lo que me han mandado. Yo se los agradezco mucho. Gracias por. Por el dinero porque. En verdad ya no tenía. Hoy sí ya no había. Ahora sí ya no había. Sólo 10 que. Que chalitos. Sólo 10 que chalitos tenían. El que justo a tiempo le cayó. La pistola un poquito porque hace poco le entregué también 200. Y después. Sí. Pero así es usted. Es así sencillo uno. Ah. Se va al cristian siempre. Como ahora ya no hay venta también. Ya no hay venta. Ya no, ya no está vendiendo. Ya no hay venta. Ya no.